Ahora la bella perla nos presenta esta Renault Duster Dynamic modelo 2017 en color rojo fuego. Esta unidad la encuentras con asientos en tela, motor de 4 cilindros, transmisión estándar, vidrios y seguros eléctricos, aire acondicionado, estéreo AM FM, accesorios premium y rines de aluminio. Ven por él por tan solo 250 mil pesos a nuestra agencia ubicada en Prolongación Madero número 3901, Colonia Fierro, en Monterrey, Nuevo León. ¡Gracias!